y aunque a ustedes les parezca mentira lo que más me suele pedir la gente son los cuentos de mamá o pero de velorio y fui a reflotar viejos cuentos que andaba contando hace 15, 20 años porque son cosas que yo me acordaba de mi venida reciente del Chaco acá debe haber gente muy joven o por ahí chico o gente que se ha creado en una ciudad que no tiene ni idea de que pueda ocurrir, de que pueda haber un mamá o en un velorio la gente de ciudad porque en la ciudad están los servicios funerarios completos que tienen todo, además está hasta casa de velatorio lo único que uno tiene que poner es el muerto, lo demás ponen todo ello cuando uno no es de ciudad y cae en una ciudad como yo caigo crudo a Buenos Aires, se me muere un compañero y yo claro era amigo de él pero no era amigo de la familia no vivíamos en el mismo barrio ni en la misma zona yo vivía en la capital y vivía en Loma de Zamora y se hace el velorio en una casa de velatorio yo no sabía que era casa de velatorio me dan la dirección y voy y llego hay un velorio están las cosas en la puerta las coronas gente llorando, un cajón adentro ¿qué va? va a andar preguntando media hora llorando al cuento ¿sabes lo que es pedir de vuelta a la flora y subir dos pisos para arriba? porque el velorio mío era... bueno, eso en un pueblo no pasa porque el velorio se hace en la casa del muerto o de un pariente del muerto y yo le voy a contar historias que ocurrieron hace 30, 35 años sobre todo para que los chicos entiendan 30, 35 años atrás no había rutas asfaltadas y mucho menos las calles del pueblo los que tenían auto eran muy pocos elegidos eran muy pocos elegidos y eran autos modelos viejos el que tenía un 38 ya había que saludarlo de lejos eran todos Forá, Chevrolet 4, Rubi, Whipper y hechos camionetitas había uno que decía oh, ya vos teníamos un Rubi y nosotros un Rubi 4 íbamos a los bailes los sábados a la noche por esos caminos de tierra íbamos que las pelábamos iban fuerte, uy, como a 30 amperes que era el único relojito que le han dado moría alguien en el pueblo que estuviera emparentado con los de la zona y había que ir a pedirle a eso, a uno de esos pocos elegidos que tuvieran vehículos decirle don José o don Ledesma o don Martínez no nos llevaría hasta el lote 10 para avisarle a los primos que falleció el tío Francisco ¿quién don? ¿don Francisco el... ¿del aula vía? no me digas ¿y cuándo? se cortó esta maruna bueno, vamos a avisarle a la patrona que vamos para el campo y para que no me esté esperando y se venía y hacían 4 y hacían 6 y hacían 8 y hacían 10 legua y se cumplía y se quedaban a cumplir se quedaban para el velorio para el entierro y a veces un día más para acompañar para que no queden solos de golpes y eran costumbre y esa gente había que atenderla porque había venido a acompañar el sentimiento no a morirse en adhesión o sea que había que darle de comer ¿y quién era el responsable de la comida? los dueños de casa que era donde estaba el velorio gracias a Dios la cocina siempre estaba separada y eran cocinas grandes al odiante cocina leña y con mesas para familiones porque ustedes se acuerdan que antes la familia de 8 para arriba los hijos para abajo ya entraban las murmuraciones así que siempre había 10 o 12 alrededor de una mesa así que había espacio para todo y se hacían guisos tremendo o locro o buchero una comida grande abundante para todo y si había patio como en el caso nuestro que tenemos clima para eso con árboles en el fondo se solía hacer un asado no como algunos dicen estos bestias hacían asado con el velorio no se hacía para celebrar el asado se hacía para simplificar una comida porque además la hacía un hombre entonces se llamaba a comer por turno y ustedes saben si el guiso estaba muy picante o el asado muy salado eso hay que lubricarlo y le hablo de 35 años atrás y le hablo del Chaco ustedes saben lo que es un velorio en diciembre, enero en el Chaco 40, 45 grados a la sombra nosotros enfriamos la bebida en el pozo para una familia pero no para 40 y en un velorio usted no se va a poner en el detalle que esté fría la bebida que tomen como están demasiado drama tiene uno para andar enfriándole la bebida y era caliente de bordalesa o de Damajuana ¿sabes lo que es tomar un tinto caliente a las dos de la tarde en una siesta? esos tintos que eran medio para mascar porque eran de bordalesa el primer vaso te flameaban los cordones las zapatillas y para el segundo los pelos de punta y para el tercer vaso si había terceros ya estaban de ojos vidriosos y claro ya entraban las confusiones y se ve que lo ha llorado mucho ese hombre porque tiene los ojos hinchados y es que ya venía del fondo con los tanques llenos y lo que tenía de bueno que el mamao que estaba en el velorio era mamao respetuoso porque sabía que estaba en un velorio era mamao solemne el embromao era el otro ese que a la madrugada pasaba por casualidad y veía luces y gente y entraba sin saber que era como un primo mío en el chaco y entró revoleando el poncho ¡Feliz cumpleaños! de un ponchazo apagó las velas de acá lo sacaron ¿cómo puede ser tan abombado un tipo mi amigo? ¿cómo va a gritar feliz cumpleaños hombre? ¿cómo va a gritar feliz cumpleaños el niño no ve que es velorio? mirá a vos dice con razón me parecía larga la torta a vos aquí hispíτοe la tinta de un켓